¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este miércoles 19 de junio que nos deja los siguientes titulares. Esta mañana se ha presentado la nueva edición de la escuela de verano que llega con novedades este año. La delegación de deportes ha dado a conocer dos nuevas iniciativas para el próximo mes de julio. Esta tarde se celebra el primer concierto de clausura de la escuela de música en este curso y la lluvia ha llegado a las cabezas en los compases finales de la primavera antes de dar paso al calor. Empezamos contándoles que esta mañana el ayuntamiento de las cabezas ha presentado una nueva edición de la escuela de verano, sin duda una de las iniciativas más demandadas. Este año llega con novedades y han explicado algunas de ellas. Esta mañana se ha presentado en la sala de juntas del ayuntamiento de las cabezas el nuevo curso de la escuela de verano municipal. La delegada de educación Noemi Marchena y el alcalde de la localidad, Pepe Solano, han dado a conocer las dos opciones que se ofrecen para este año. Una será la escuela de verano de conciliación, destinada para familias cuyos padres estén trabajando. Por otro lado, también habrá una escuela de verano para todos los niños. El plazo de inscripción será el 25 y 26 de junio, con un día más para realizar la solicitud. Entre los 4 y 10 años se realizará una inscripción por familia. La gran novedad este año es que en el caso de haber más solicitudes que plazas se realizará un sorteo, que tendrá lugar el viernes 28 de junio en el salón de plenos a las 9 y media de la mañana. El alcalde ha informado además que trabajan en una tercera escuela de verano inclusiva. Las actividades se llevarán a cabo en el Colegio Luis Valladares. Buenos días, hoy presentamos las escuelas de verano, que este año además ya es cargada de novedades. Este año vamos a tener por primera vez dos escuelas de verano, una escuela de ocio como la que hemos tenido años anteriores para niños de 4 a 10 años y a la que pueden optar todas las familias y la escuela de conciliación. Una escuela que también para niños de 4 a 10 años pero que en esta ocasión va dirigida a familias que tengamos progenitores trabajando. Esta escuela de verano amplía las plazas que ya teníamos en nuestra escuela y va a hacer que muchos más niños y niñas de nuestro pueblo puedan disfrutar del ocio en verano. También tenemos constancia de que diferentes empresas locales van a hacer actividades dirigidas, por lo tanto creemos que no hay niños y niñas que se queden sin disfrutar este verano en nuestro pueblo, en la cabeza. Las inscripciones van a salir en unos días, hemos querido publicitarlo con tiempo para que la información no llegue a todas las familias, pero el próximo 25 y 26 de junio van a estar abiertas las inscripciones tanto a través de la sede electrónica como presencial en nuestro ayuntamiento. Este año además tenemos como novedad que se va a hacer a través de el sorteo, en caso de que haya más inscripciones de plazas que disponemos, se sorteará entre las inscripciones que tengamos para que todos tengan igualdad a la hora de acceder a ellas. Tendrán que solicitarla con el DNI de padres y de los niños, pero además en la escuela de conciliación pues también tendrán que presentar vida laboral y tendrán que presentar también el documento adictativo de la empresa, como hasta ahora han presentado para comedores o aulas matinales, pues el mismo documento nos serviría para solicitar esta escuela de verano. También estamos trabajando ya para poder tener esa tercera escuela para niños con diferentes capacidades, como en años anteriores, pero aún no tenemos la respuesta para ello, pero queríamos ya publicitar el dictado de escuela que si van a estar en marcha en el mes de julio, primero de julio van a empezar y como bien decía, para que tengáis la información cuanto antes podráis ir y apuntar. Estas escuelas creemos que van a tener bastante acogida porque como años anteriores hemos tenido y como este año hemos tenido en todas las actividades que hemos realizado desde el ayuntamiento, así que esperamos que podáis acceder a todas, que disfrutéis del verano y os esperamos por aquí. Muchas gracias. Bueno, yo quiero remarcar, como terminaba Noemí, creemos que van a tener una gran aceptación por dos motivos. Uno, por la involucración que está teniendo la ciudadanía de las cabezas en todas las actividades que hacemos y que todo ello, en segundo lugar, pues nace de una participación ciudadana de propuestas que nos lanzan los cabeceños y cabeceñas y que poco a poco vamos trabajando y poco a poco vamos ejecutando. Cuando se proponen ideas que son buenas ideas y que son necesarias, pues nos ponemos a trabajar hasta donde podamos llegar, hasta donde podamos ejecutar y ejecutamos. Y en este caso, pues ejecutamos una demanda histórica de padres y madres de las cabezas, que es en este caso la segunda escuela de verano que tendremos, hablo de la escuela de conciliación, entendiendo pues unas necesidades que tienen padres y madres en la jornada de verano, en las cuales, pues como todos sabemos, pues los niños y las niñas terminan la escuela y hay padres y madres pues que no tienen vacaciones o no tienen vacaciones, lógicamente los tres meses de verano y que por lo tanto necesitan recursos para conciliar su vida laboral con su vida familiar. Y creo que es importante remarcar eso, el que todo esto pues nace directamente también, no solo del trabajo del equipo de gobierno, que lógicamente pues tiene un trabajazo detrás, que por ello pues doy la enhorabuena y agradezco a la delegada su trabajo, sino también de esa participación ciudadana, de esas propuestas que nos lanzan los cabeceños y las cabeceñas y que dentro de nuestras posibilidades pues intentamos ejecutar. Voy a avanzar también algo, porque algunos padres, algunas madres dirán, bueno y el resto de rangos de edad que hacemos con los niños cuando estamos trabajando o los niños que se queden fuera porque al final las plazas son las que son. Avanzamos pero ya explicaremos mejor, pero el CIJ estará abierto también tanto por la mañana como por la tarde para unas actividades dirigidas con unos monitores, pero ya como digo ya daremos también esa información para otros rangos de edad y para niños también que quieran entrar ahí. Y también remarcar, bueno pues que las escuelas también van a los poblados, que se hace un refuerzo en los poblados y que también podrán disfrutar, como es lógico, como cabeceños y cabeceñas que son y como derechos que tienen esos niños y esas niñas, pues también de poder disfrutar de la escuela de verano de nuestro pueblo. Yo de nuevo pues agradecer a la delegada su trabajo, a las trabajadoras del ayuntamiento y bueno, los padres y las madres pues estaban, nos preguntaban mucho que cuándo iban a salir la inscripción y la fecha. En breve tendréis toda la información también en redes sociales para poder saber cuándo apuntar o también solucionamos ese problema de las largas colas en la puerta del ayuntamiento, de padres y madres o incluso de abuelos y abuelas que venían a escribir a los niños y a las niñas y de gente que bueno, que como no podían venir pues se quedaban directamente fuera, pues bueno, se hará por sorteo. Creemos que es la forma más justa de hacerlo y además pues evitamos que la ciudadanía tenga que estar esperando en la puerta, se podrá hacer como decía, presencial o eléctrico. Seguimos en directo, cambiamos de tema y les contamos ahora que en el patio del ayuntamiento se han presentado los cursos de natación para julio y agosto. Desde la delegación de deportes han informado sobre estas clases que tienen plazas limitadas. El verano está a la vuelta de la esquina y en el día de hoy se han presentado las clases de natación por parte del ayuntamiento de las cabezas. Podrán asistir a ella los nacidos entre 2010 y 2018 que se impartirán en el complejo deportivo Carlos Marchena en los meses de julio y agosto. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio para los que acudan en julio y del 20 de julio al 31 de ese mismo mes para los que quieran asistir en agosto. De esta manera lo han presentado esta mañana desde el patio del ayuntamiento de las cabezas. Esta tarde nos encontramos en el ayuntamiento para presentar otra novedad más por parte de la delegación de deportes como son los cursos de natación en la piscina de verano. Unos cursos que desde el primer momento que nos pusimos al frente del ayuntamiento teníamos claro la idea de volverlos a recuperar. Unos cursos que llevan ya más de cinco años sin celebrarse, sin realizarse en la piscina de verano que no entendíamos muy bien los motivos ya que es una actividad que venía funcionando bastante bien, que tiene bastante acogida, que ya nos han transmitido varios padres y madres la demanda de que se realizaran estos cursos y como no pues los hemos recogido y aquí lo traemos este año cumpliendo la promesa que hicimos el año pasado. Unos cursos de natación que se van a celebrar en los meses de julio y agosto va a haber dos turnos de 10 y media a 11 y media y de 11 y media a 12 y media en dos días a la semana, va a haber distintos días, va a ser o martes o jueves o miércoles y viernes ya cada usuario pues elegirá. Es unos cursos que hemos lanzado para la edad más juvenil para los niños desde 2010 a 2018 con un precio prácticamente simbólico de 15,70 a cuota mensual y estamos seguros de que va a tener una gran acogida y que estos cursos llegan no solo para quedarse sino para año tras año irlos ampliando siempre y cuando teniendo en cuenta también la demanda que tiene y la buena acogida que tiene la apertura a la piscina de verano que ya anunciaremos en su debido momento y que se han ampliado los horarios tanto el horario de día como también el tiempo que va a estar abierta la piscina. También respetando el uso que se les da por parte de la delegación para el disfrute de los niños de los distintos campos como es el campo de fútbol y el campo de baloncesto que como todos sabéis comienzan la próxima semana. Nada más es una nueva prueba más de la puesta firme de esta delegación por seguir trayendo actividades deportivas para nuestros niños y nuestras niñas y estamos seguros de que va a funcionar. Como bien decía Pepe, venimos a cubrir una demanda que en los últimos años pues está llegando a la delegación de deportes. Si bien hay que añadir a lo que le ha comentado que los turnos serán día y media a once y media y que las plazas son totalmente limitadas. Para ello pues tenéis aquí en el cartel la página donde podréis hacer la inscripción que es www.lascabezareserva.homesa.es. El precio pues 15,70 euros por curso. Si bien podéis elegir entre las opciones que estamos facilitando realizar solamente el mes de julio, el mes de agosto o ambos meses a la vez e incluso optar por la opción de bien martes y jueves, miércoles y viernes o bien incluso los cuatro días que ofrecemos. Para cualquier duda o sugerencia que nos queráis trasladar pues estamos la delegación de deporte de nuestro ayuntamiento pues para escucharos y para recoger vuestra propia salud. Y en ese mismo lugar se ha dado a conocer la nueva liga 3x3 de baloncesto que se jugará en el pabellón cubierto el próximo mes de julio. Este martes se ha presentado la Summer League 3x3 de baloncesto en la localidad. Se trata de una liga de verano que se celebra en el mes de julio y los interesados se pueden inscribir hasta el 26 de junio. El torneo contará con premios para los dos primeros clasificados y también para el tercero. Los encargados de dar a conocer los detalles de esta edición han sido el delegado de deportes Pepe Quiñones junto con dos representantes del club baloncesto de las cabezas, Pepe García y Víctor 10. Buenas tardes nos encontramos en el ayuntamiento para traer esta liga 3x3, una liga que es la primera vez que se celebra en verano y también la primera vez que se celebra en formato liga. Este evento es una muestra más de cómo apuesta la delegación de deportes del ayuntamiento de las cabezas para seguir inculcando el deporte en nuestros jóvenes y nada más simplemente también agradecer al club deportivo baloncesto en la organización junto con nosotros de este evento que sin ello evidentemente no podría llevarse a cabo. Bueno pues en principio como bien dice Pepe presentamos la Summer League 3x3 de baloncesto, una iniciativa que parte desde el club deportivo baloncesto también, conjuntamente con la delegación de deportes, teniendo en cuenta el potencial que en los últimos años pues venimos mostrando en esta modalidad deportiva. Una modalidad deportiva que vamos a llevar a cabo a través de una liga que se va a desarrollar un poco en función a la demanda que tengamos, cuyo formato pues lo va a aplicar ahora también nuestro compañero Pepe, es decir, que se va a realizar durante los próximos cuatro martes del mes de julio en horario a partir de las 20 horas de la tarde en el pabellón cubierto municipal y pues que esperamos tenga una cálida y buena acogida por el bien y el desarrollo de esta modalidad deportiva que bastante éxito pues estamos teniendo en los últimos años. El formato de la liga vendrá dado por el número de equipo que tengamos inscrito, sí que es cierto que los equipos estarán compuestos por cinco componentes, tendrán que tener un capitán y también hemos metido un poco la medida esta copiándolo un poco de la Hell League, que hemos visto que ha funcionado bien, de que cada equipo tenga un Instagram para darle un poco de movimiento por las redes, que también el club y la delegación están bastante activo por ahí y nada, esperamos que tenga buena participación, también los chavales de las escuelas que venimos, se viene trabajando muy bien desde el ayuntamiento con ellos, también participarán, por eso hemos puesto que se pueda jugar a partir de los 14 años para que cadetes y juveniles puedan participar en la liga y claro, el senio esperamos que también estén por allí. El tema de los partidos se disputarán a 15 minutos, la idea es que en cada martes, cada jornada haya varios partidos por equipo y se disfrute durante un par de horas en esa jornada. Las inscripciones, a partir de hoy tendremos una semana, el día 26 hemos puesto como fecha límite para llevar a cabo dichas inscripciones, la plataforma está puesta en el cartel, la forma por la que podéis escribiros y nada, esperamos que la participación sea buena y que se pueda disfrutar de este formato 3x3 que es un poco más atractivo y a ver si funciona bien el formato liga porque el torneo ya está asentado en su fecha de octubre, pero queremos un poco innovar con esta liga de verano que en otros lugares ha funcionado bien y que aquí en la cabeza estamos seguros que va a salir hacia adelante. Cambiamos de tema, seguimos en directo y les contamos ahora que la Asociación Cavecas termina su andadura tras muchos años de actividad y hoy nos han contado la iniciativa que han planteado con sus fondos. Muy buenas Cecilia, estamos en el Centro Cívico y queríamos que nos cuentes aquí en primera persona qué es lo que vais a hacer en esta semana importante para vosotros. Bueno, esta semana es un poco dura, es importante pero lo que más es dura, muy dura, porque es la cancelación de todas nuestras actividades desde 1991. La Asociación de Mujeres Cavecas que fue creada en ese año por unas mujeres súper valientes que no nos podemos imaginar lo que en aquella época vivían y lo que vivimos ahora. Y hemos ido durante todos estos años intentando cumplir los objetivos que se pusieron en aquella asociación. Ha llegado el momento de tener que cerrar. Una compañera me comentaba el otro día, todo empieza y todo se acaba y es verdad, pero quizás comentaba con una de las niñas que no sé cómo se llama ahora mismo, hemos aprendido mucho durante todos estos años, muchísimo. Nos hemos encontrado con gente extraordinaria, con gente que nos ha aportado un montón de cosas y entonces eso es lo que nos vamos a llevar la Asociación de Mujeres Cavecas, lo que nos hemos compartido entre unas y otras. Hemos sido muchas, hemos sido muchas, ahora después quedábamos ya muy poquitas y la situación ha llegado que hay que cerrar la puerta y vendrán otras generaciones nuevas, implantarán sus ideas, sus proyectos, sus ilusiones y seguro, seguro que lo harán estupendamente. Nosotros hemos entregado parte de nuestra vida en la asociación. Eso es lo único que nos queda. Y ahora, según nuestros estatutos, pues lo poquito que teníamos, teníamos que compartirlo con otras asociaciones sociales de salud en este caso. Y en la asamblea se concretó que sería Abriendo Caminos, que es donde estamos, sería la Asociación del Cáncer y sería Ate Ascense, perdón, perdonarme. Están presentes dos presidentas, tres personas de cáncer y de Abriendo Caminos. La otra asociación no ha podido asistir. Y nada, vamos a compartir con ellas lo que tenemos y cerramos nuestra historia y volverá a empezar otra nueva con gente nueva. Sobre todo lo importante, con este final bonito, seguramente que os van a agradecer mucho lo que vais a hacer. Yo creo que lo más importante es que vamos a dar lo que teníamos para los niños que lo necesitan más que nadie. Y para ellas que están esforzándose durante muchísimos años, porque yo llevo muchos años conociéndolas. Llevo muchos años viviendo en las cabezas y las conozco a todas. Formo parte de sus asociaciones. Y creo que es lo mejor que podemos hacer. El regalo mejor es darle lo que teníamos. Quien da lo que tiene, sea poco o mucho, creo que queda todo. También, perdóname, aunque no me lo pregunte. Me parece de una generosidad increíble que vosotros hoy, con lo ocupados que estáis y con el montón de trabajo que tenéis, hayáis dedicado este tiempo para nosotras. Yo lo agradezco infinitamente, infinitamente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos también con Pepi, que le queremos preguntar, bueno, bastante bonito lo que va a hacer esta asociación. Pues sí. Dice que es de agradecido, de bien nacido se ha agradecido, ¿no? Pues la verdad que la asociación nuestra le agradece a Cabeca, a Cecilia, pero a todas a Cabeca, este acto, ¿no? Este detalle. La verdad que sí, que se da la vida, que trabajando en asociaciones se da la vida. Cuántas horas, cuántas noches preocupadas, cuánto sufrimiento que te da, pero también te da muchos ratos buenos y agradables. Y de felicidad, ¿no? Y de compañerismo, total. Entonces, es un momento emotivo, pero es alegre, la vida sigue y nosotros, desde luego, que se lo agradecemos en el alma. ¿Qué le dirías, en tu caso, a esta asociación que tenemos aquí con Cecilia presente? Pues nada, desde la Asociación Cabeceña contra el Cáncer, dale las gracias, nos tiene aquí. Es un detalle, ¿por qué? Porque nosotros, como ya bien ha dicho Cecilia, las asociaciones de salud, la verdad que es una batalla, porque estamos ahí luchando, ayudando a personas que lo necesitan y la salud, ante todo, pues ya ven, si no tenemos salud, no tenemos vida. Agradecérselo infinitamente porque, como bien ha dicho la compañera, las asociaciones estamos aquí para ayudar a todo el que lo necesite y el apoyo, pues nada, estamos súper agradecidos infinitamente. Pues muchas gracias a todas, y Cecilia, muchas gracias también de su parte. Yo quiero una cosa, que es que estáis nombrándome a mí, y yo soy un grano en la asociación, como un granito de arena en una playa. La asociación, ahora mismo yo estoy ahí como la cabecita del iceberg, pero debajo hay un montón de personas que han luchado y han trabajado por la asociación. Por eso, imposible nombrarlas a todas, pero quiero que estén presentes hoy todas, no yo, sino todas mis compañeras. Este miércoles tiene lugar el primer concierto de la Escuela de Música como clausura. En este curso será en el teatro a las 8 de la tarde. Esta tarde, el Teatro Municipal de Las Cabezas abre sus puertas para el primero de los conciertos de clausura de la Escuela de Música. Para hoy es el turno del canto, piano y violín, que dará comienzo a las 8 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo para los dos conciertos. El segundo de ellos será el próximo martes 25 de junio a las 8 de la tarde. Esta segunda función será de cante, toque, flamenco, guitarra, piano y canto y piano. Los profesores acompañarán a los alumnos en la mayoría de actuaciones. Hoy subirán al escenario 25 alumnos de la Escuela de Música y el martes lo harán 13. Este último fin de semana se ha ordenado como sacerdote don Moisés y ya ha oficiado su primera Eucaristía aquí en Las Cabezas. Hoy hemos estado con él para que nos cuente cómo está viviendo estos días tan especiales para él. Pues la verdad es que lo estoy viviendo con tranquilidad, con paz y sobre todo con felicidad, ¿no? Con una felicidad importante que no se puede expresar con simples palabras y, como digo, muy contento, disfrutando cada momento, disfrutando cada Eucaristía que he podido hacer y cada sacramento que he podido realizar a partir de ese momento. Un día bastante emocionante e importante para usted. Claro, es un día que ha cambiado toda mi vida prácticamente, por no decir toda sin ir prácticamente, ¿no? Y ha sido un momento fundamental porque ha sido un momento de borde de gracia en el cual, después de 10 años de preparación, pues ha llegado a su culmen, ha llegado a su final, que a la misma vez un comienzo, ¿no? A su final de la etapa formativa, pero en el comienzo de esta etapa del prefiterado, que es una etapa apasionante, una etapa de dar la vida. ¿Acompañado, además, de mucha gente cercana en un día así? Así es. Pudo venir toda mi familia, mis nueve hermanos estuvieron presentes. Uno de ellos no pudo estar, pero sí estuvo presente telemáticamente. Y nada, la verdad que fue un momento entrañable. Vino mucha gente de Almería, vino también a acompañarme mucha gente de Las Cabezas y de los poblados donde yo estuve, entre Jano, Pinzón y El Trobal. Y también, pues, mucha gente cercana mía de Sevilla, la verdad. Hace tan solo unos días oficiaste la misa aquí en Las Cabezas, que también es una de las más importantes, digamos, de tu vida. Sí, la primera no es la más importante porque todas las misas son importantes porque se celebra en cada Eucaristía, pero sí la más especial. Podríamos decir que es la más especial dentro de todas las que he podido hacer por ahora, ha sido la más especial, ¿no? Porque ha sido esa primera vez que he podido bajar, pues, a Cristo, al mismo Cristo a la Tierra, ¿no? Resucitado. ¿Cómo prepara un sacerdote una misa así, que es la primera? Pues, simplemente se puede preparar con ayuda. Yo he tenido una gran ayuda en Marco Antonio y en Don Jesús, los cuales, pues, se han volcado conmigo, han estado atentos a todos los detalles. También, pues, con emoción, ¿no? Con esa emoción de ser la primera, ¿no? Y, sobre todo, pues, con tranquilidad, con paz, con los nervios normales, pero a la misma vez con tranquilidad y paz y con la certeza de saber que se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y de cara al futuro, sabe ya dónde puede estar destinado? No, todavía no se sabe nada. Estamos esperando a que el arzobispo, pues, dé los nombramientos y estamos en la espera. ¿Tuvo claro desde un primer momento que su vida se le iba a dedicar a Dios? Bueno, claro, claro, claro. No, es verdad que sentí la vocación muy joven. Eso sí, porque yo llevo 10 años en el seminario, tengo 26, con lo cual entré con 16, si los cálculos no me fallan. Pero fue un momento puntual en el cual Dios llama, ¿no? Dios llama y uno responde. Bueno, yo hasta entonces jamás había pensado ser cura, pero sí Dios pone en un momento una certeza, un acontecimiento, los cuales te lleva a dar este paso tan importante. Y, sobre todo, esa claridad de ver cuál es la voluntad de Dios, porque, al fin y al cabo, yo siempre lo he dicho, lo que he querido hacer es la voluntad de Dios. Y la vida te ha traído a las cabezas, ¿cómo te ha acogido el pueblo? La verdad es que ha sido increíble, ¿no? Cómo me ha acogido el pueblo, cómo la gente del pueblo me quiere, cómo me paran, me saludan, me acogen, como un hijo más, como si fuera un cabeceño más de toda la vida por las cabezas, ¿no? Y ver, pues eso, cómo el pueblo, pues también, como decía antes, pues se ha volcado. Ha sido un año, la verdad que muy intenso, pero a la misma vez, como digo, ¿no? Muy feliz porque he visto cómo la gente me ha acogido aquí. Ya lo has mencionado antes, a don Marco, ¿qué ha supuesto para ti? Pues la verdad que ha sido ese maestro especial que todos tenemos, que me ha ido formando, terminando de formar en esta última etapa y, sobre todo, que con mucha paciencia, tranquilidad, pues me ha ido formando y enseñando, ¿no? Enseñando como un padre enseña a un hijo, pues así. Podría describir esa imagen tan, con tanta ternura, ¿no? Que ha sido como un padre para un hijo, ¿no? Como enseñándome los primeros sacramentos que yo he dado en mi vida. Yo lo tenía al lado y esa tranquilidad de tenerlo al lado, por si me equivocaba o cualquier cosa, pues él estaba ahí, ¿no? Y la verdad que ha sido, pues eso, una ayuda muy importante, a la mismo que don Jesús. Don Jesús también ha sido una ayuda muy importante, con don Jesús coincidí también en el seminario y la verdad que ha sido, pues eso, ¿no? Han sido los que me han ayudado en este año. Echamos ahora un ojo al tiempo para ver la previsión donde ha llegado la lluvia, pero se va a marchar pronto. El tiempo está muy cambiante en estas últimas jornadas de la primavera antes de dar paso al verano. En la mañana de hoy hemos tenido precipitaciones en las cabezas y se estima que pueda seguir lloviendo durante la tarde. Pueden ser un total de 5 los litros que caigan en la localidad con unas temperaturas de 24 grados de máxima. Las mínimas serán de 15. Para el jueves las nubes van a empezar a desaparecer y no se anuncian lluvias para mañana. Los termómetros van a subir a 26 grados de máxima y en cambio las mínimas bajarán a 13. El viernes está previsto que llegue el calor para finalizar la estación de primavera con 33 grados durante el día. Este ascenso continuará el sábado y el domingo hasta los 39 grados de máxima. Hasta aquí el informativo, se quedan con la programación de Telecable Las Cabezas y les recordamos que esta noche desde las 9 podrán seguir aquí en directo la semifinal de la Head League y este viernes la final de esta nueva competición. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar ahí y que pasen un buen miércoles. ¡Gracias!